Y te salía una página de repente que era Suiza, 1900 no sé cuántos ¿Qué te parece? Saco rápido, eh, saco rápido, saco rápido No, no te habrá que ir a pasar ahí, pero bueno, vale Espera, 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 ahora, ahora Nada, igual se pone nervioso, tío No, ahora a mí Buenísimo ¿Duboche? No, voy a tirar con... Robben No, es que Robben es... El joystick este es de la derecha, está para para la izquierda No, tienes que tirar más, un poco... No, no, no Tienes que darle para arriba al balón, o sea, el joystick de la izquierda hacia arriba Vamos ¡Cáscala! No hace falta, tío, hijo de puta ¡No hace falta a mí! Intenta dejar de tirarme la SIG y la casqueto con Robben No, no le expulsa Ya la casqueto yo, tranquilo Déjame encajetar Puto asesino Tranquila, ya la meto, ya la enchufo yo ¡Joder, la madre te parió! Que no, que no, que no Aquí mando yo No te... Es que... Es que me das miedo, ¿ves? Vale Así no tiras, gilipollas La próxima la tiro yo, cabrón Que no, la tiro yo Que no No, no le da falta, no le da falta retrasado Que no corra tanto el panchito Que no corra tanto el panchito El reverie y el cara corta, tío Lo has rajado toda la face, primo ¡Corre, corre, corre, corre! Ahora, 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡Lolo, lo, 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 lo! La posibilidad de darle al L2 O sea, deja pulsado el L2 Y el joystick derecho hacia la izquierda, ¿vale? Lo dejas pulsado Y mira, te tira el jugador Arjen, roja ¡Vámonos! Venga, uno más y nos ponemos al autobús ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡No, que haces retrasado, porque te metes delante de mí! ¡No, mira mi flecha donde estás! ¡Se te ha metido solo el jugador, mira mi flecha! ¡Que te metes delante de mí, retrasado mental! ¡Que ahí estaba mi flecha abajo! ¡Que yo no me he metido, que se te ha metido el jugador solo, gilipollas! ¡Que yo no lo estaba manejando! ¡No, nos van a marcar, tío! ¡Por tu culpa! ¡Pero que yo no lo estaba manejando! ¡Me cago en tu pecho, tío! ¿No lo has visto en mi flecha que estaba en el segundo palo? ¡Hay que ser retrasado y luego está Cristian! ¡Que se me mete por delante cuando ya me estaba saliendo una jugada... ¡Pero dale, que yo no lo he controlado, puto retrasado! ¡Ahora, mira, mira! ¡Hay que ser big cross, tío! ¡Te pisaba la nuez, tío! ¡Te la metía para él! ¡Que vas a pisar! ¡Bueno, me lo he llevado tú! ¡No, te has llevado a ti! ¡Vámonos! 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 ¿Ha visto lo que pasa y te he dejado? ¡Me lo he llevado yo! ¡Me lo he llevado a vos! ¡Mira, mira, mira! ¡Vale, pon el autobús! ¡Pon el autobús! Así Madre mía, ya se van agrupando ¿Lo ves? No, nada, nada Y esto es porque se tira Chavales, esto nunca lo hagáis en casa ¿Entendéis o no entendéis? Madre mía, qué suerte Correbotes Tú para hacer eso, tío ¿Qué haces? Se la pasa por el lado, tío Mete el ultra Mete el ultra ofensivo y dale caña ¿Ahora cómo se llama? ¡No! ¿Qué has hecho, Cristian? Yo qué he hecho de qué ha hecho Tengo que no has dado el pase, hijo de puta Por tu culpa, tío ¿Ves? Yo el culpo mío de qué, si será tú de pensar A ver, pues claro ¿Cuántos a medida puede ser? ¿Será el problema? Nos empatan, tío Eso es que da vergüenza, tío, jugar contigo, ya, Cristian Pues eso sí es mejor que tu hijo de puta Que soy cruel, eh, te lo juro Que es un mago el cruel contigo Mira cómo la caga el cabrón Es por tu culpa, tío Es que eres un inútil, tío Es que pa' qué das el pase ahí, tronco? No le es para nada, tío Yo no sé cómo lo coges y se pase, tío Y ese centro, tío Esta pa' eres tú, esta pa' eres tú Madre mía ¿Has sacado tú al portero? ¿Eh? Sí Pues se ha entrado ahí ¿Cómo se ha ido pa' allá otra vez? Este portero es gilipollas Y si te va para la derecha en vez de para la izquierda Sabes que eres más tonto Mira Parece el Davo de fiesta Se ha cambiado el jugador de repente, ¿a que sí? Pero coge la hija puta Segundo Madre mía Madre mía, niño Madre mía, chaval ¿Qué? ¿Por qué te vas? Yo qué sé, tío Me he empatado a por el culo Cállame en tu puta madre Me fumo un cigarro y lo seguimos Intentamos de nuevo la copa Hi, my name is Pam, Pam, Pam Música